La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California abrió una investigación por el enfrentamiento entre un hombre armado y elementos de seguridad pública en la Delegación Playas de Tijuana, en Tijuana, donde dos personas murieron, el agresor y su esposa, y dos policías municipales resultaron lesionados. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California informó que en el domicilio, donde el agresor tomó por rehenes a su esposa y a su hijo, localizaron el cuerpo de un menor enterrado, presumiblemente hijo de la pareja que perdió a vida. La movilización policíaca inició luego de que un hombre armado realizó disparos en la calle y lesionó a una persona. Al percatarse de esta situación, policías municipales intentaron detenerlo, pero el hombre les disparó y se atrencheró en su casa, ubicada en el número 1610 de la misma vía. Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, detalló que, cuando llega a la unidad del sector, de primera respuesta, se percata de la persona lesionada. Le indica que una persona le hizo detonaciones con arma de fuego, cuando el policía se acerca a tratar de detener a la persona responsable, él hace detonaciones de arma de fuego. La persona se parapeta en su casa, en su domicilio, en donde al parecer vivía con su familia, y empieza a hacer detonaciones y amenaza con explotar. Hay también unos tanques de gas que pone en el acceso principal, en el interior del domicilio de paseo del Pedregal, el agresor retuvo a su esposa y a su hijo. Durante hora y media, hubo una intensa movilización de elementos federales y estatales en las inmediaciones del lugar. Violento fin de semana en CD. Juárez, asesinan a 29 personas. Testigos de lo ocurrido mencionaron que escucharon detonaciones de ametralladoras, de muy alto calibre. Sobre la avenida Paseo del Pedregal llegaron unidades estatales, municipales y del ejército mexicano. Luego de varias detonaciones, los policías lograron ingresar al domicilio del presunto agresor. El secretario de Seguridad Pública de Tijuana señaló que, la policía municipal, en coordinación con otras corporaciones, ingresa a la casa. Hay antes de eso obviamente múltiples detonaciones de adentro hacia afuera. Lesionan a dos compañeros de la policía municipal. Ingresa la policía para tratar de evitar que vaya a haber una lesión. Sabíamos que había personas adicionales ahí. El agresor disparó contra su esposa, quien murió en el lugar, y después fue abatido por los elementos policíacos. Marco Antonio Sotomayor agregó que cuando los elementos policíacos ingresaron al domicilio neutralizaron al agresor y su esposa fue encontrada sin vida. Afortunadamente, el niño resultó ileso. El menor fue rescatado y trasladado a la unidad del sistema de IF municipal, para ser valorado. En el interior del domicilio también fueron localizadas varias armas de fuego. Asesinan a automovilista en delegación Coyoacán con información de Edgar Carapia y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. RMT que se escribe que el